Estamos en Medellín, Colombia, fecha 6 de diciembre del 2018. ¿Estás saliendo en Argentina? Ah, esperé un momentico, vengo de Argentina, ¿tú también? Sí, tienes visitas internacionales hoy. Me faltó preguntar eso, vengo de Argentina. ¿Viene en Buenos Aires? No, cerca Rosario. Bueno, expectativas, ¿qué espera lograr hoy? Saquen la lista. Saquen la lista. El acordeón. Sí, esa es. Usted es la que me lo va a leer porque cuando yo lo leo no hay emociones, pero cuando usted lo lee yo la estaba analizando. Se puso triste, se puso alegre, pronunció el seño en la medida que usted me lo dice. Siento tristeza, dolor en el alma. Tristeza. Bueno, es lo mismo. Tristezas. Listo. Ganas de no vivir, en entender a las personas. Ganas de no vivir. Entonces usted me autoriza, ya que tiene ganas de no vivir, que cuando esté pasando un camión yo la tire por la ventana en ese momento. Me autoriza, pero me lo tiene que firmar aquí. Después me meto en un lío con la policía, no hay que ahí están los policías, por si yo tiro alguno por la ventana. No, yo sé que no está bien pensar así, pero a veces las emociones que me hacen... A mí, yo le quito eso enseguida. Tres. No creo en el amor. No creo en el amor. Bueno, Nati, yo soy yo aquí sentada. Ok, espere que vamos a hablar eso. No creo en el amor. Es la primera señal que no somos pareja. ¿Usted cree en las cachilondrias azules de Pico Amarillo? No sé cuál es la... Esa es. Usted no puede creer en algo que usted no conoce. Entonces yo le pregunto, ¿qué cree usted que es el amor? Le pongo dos ejemplos. Me fui para el centro de la ciudad, a la zona de tolerancia. Hacer como un análisis sociológico. Tenía curiosidad. Y me acerqué a uno de esos moteles donde están las muchachas. Y vi que llegó un borracho y le dijo a una negra bonita que había ahí, negra, hacemos el amor. Ella lo miró, le dijo, listo. ¿Cuánto me cobras? Tanto yo, tanto la habitación. Listo, hágale. Y subieron las escalas. Yo me quedé ahí afuera esperando, esperando a ver qué pasaba. Al rato bajó el borracho, todavía abotonándose las fraguetas, poniendo el cinturón. Estaba que se caía y se fue. Casi que detrás, bajó la negrita esta muy bonita, llorando, súper enojada. Ese hijueputa no me pagó, ese mal parido. No, eso decía. Yo la vi tan enojada que la quise ayudar. Le dije, negra, haces el amor conmigo. Y me dijo, me miró de arriba abajo. Me dijo, usted no está borracho, usted sí tiene cara y que me paga. Listo. Y intentó subir. Le dije, no, vamos a salir donde yo escoja. Le dio como desconfianza, sin embargo me siguió. Yo caminé con ella a tres calles y entré a un supermercado. Cogí un carrito de esos que tiene ahí. Y le dije, sígueme. Ella me siguió, pero abrió unos ojos así porque no entendía qué iba a pasar. Y vamos a hacer el amor en un carrito en un supermercado. Claro, ese favor también. Y yo le pregunté, ¿tienes comida en la casa? ¿Usted cree que yo tuviera comida y estaba haciendo esto? ¿Mis niños están aguantando hambre? Ok, arroz, chocolate para el carrito. ¿Tienes leche? ¿Tus niños están en la escuela? Sí. No, no tienen. Un lápiz de color para la escuela, un cuaderno para la escuela. Y fui echando cosas al carrito. Y fuimos dando la vuelta por las distintas dependencias. Y llegamos a la caja. Yo puse el carrito en la caja. La dependiente empezó a sacar, a sacar. Iba sumando, iba sumando. Por fin me dijo, señor, son 325.000. Yo saqué el dinero y se lo pagué. Y ella me entregó las bolsas. Y le dije a la dependiente, no, es que no son para mí, son para ella. Negras, recién esas bolsas son tuyas. Y antes de que ella entendiera qué estaba pasando, le dije, acabo de hacer el amor contigo. Me voy, adiós, vete para la casa. Entonces mira que en el primer caso el borracho dijo, hagamos el amor. Es un hacer el amor, es hacer el sexo que es distinto. Entonces ahora sí que es el amor para ti. Yo le ayudo a encontrar, pero usted me dice qué idea tiene de él. Porque, ¿cómo le ayudo a buscar una cosa que usted no me está diciendo si es amarillo, si tiene el pico largo, si tiene plumas? Pues amor es ayudar, o sea, ¿cómo se dice? No encuentro las palabras, pero sí sé que es. Bueno, entonces le pongo otro ejemplo para llevarle a aclarar. La felicidad. Yo quise saber qué era la felicidad. Y me fui para el centro de la ciudad y empecé a interrogar gente. Señora, una pregunta. ¿A usted qué le haría feliz? Y me dijo llevar agua, comida y educación a los niños pobres del África. Señora, ¿y usted qué hace? Soy misionera. Ok. Señor, señor, una pregunta. ¿A usted qué le haría feliz? Hacer edificios más altos, más bonitos, bien robotizados. Soy arquitecto. Ok. Señor, una pregunta. ¿A usted qué le haría feliz? Encontrar nuevas formas microbiológicas de vida y si es en Marte, mucho mejor. Soy científico de la NASA y estoy de vacaciones aquí. Señora, ¿a usted qué le haría feliz? A mí me haría feliz sanar más vidas, devolver la tranquilidad a la gente, la alegría, quitar el dolor. Soy médica. Diez personas pregunté y todos los días me respondieron distinto. No se me olvida que alguien que dijo que era el Chapo, me haría feliz llevar cargamentos de cocaína, de marihuana a Estados Unidos, tener muchos dólares, avionetas propias. Entonces, entiendo, si no me olvida que me dijo que llamaba el Chapo. Chapo Guzmán. Entonces, ahora sí, ¿qué es la felicidad para ti? Pues la felicidad es a uno mismo. ¿No sabe qué le haría feliz? Sí, sé. Alguien me dijo, ganarme la lotería me haría feliz. Resulta que al otro día estaba peor, porque lo atracaron y le quitaron todo lo que se ha ganado. Entonces ya estaba con la rabia y sin el dinero. Estaba peor. Está difícil la pregunta. Vea, le doy pistas. Le pregunté a una persona y me dijo, Aurelio, me haría súper feliz, el hombre más feliz del universo, si yo pudiera ver aunque fuera por un día. Soy ciego en nacimiento. Yo no veré nunca lo que es una luna, unas estrellas, un amanecer, el vuelo de los pájaros. Eso me haría feliz aunque fuera por un día. Le pregunté a otra muchacha y me dijo, Aurelio, a mí me haría súper feliz escuchar aunque fuera por un día. Soy sorda. Yo no voy a escuchar nunca el canto de los pájaros, ni la música del cancionero, ni las canciones de los populares. Para mí el mundo es en completo silencio. Le pregunté a otro y me dijo, me haría feliz aunque fuera por un día, yo poder montar en bicicleta, en patines a ver lo que es eso. Como usted puede ver, no tengo piernas. Nací sin ellas. Mi mamá tomaba algo que llama talido, mida. Y nací deforme. Tengo que andar en silla de ruedas todo el tiempo. Le pregunté a otro. Y todos me dijeron, me haría feliz si yo tuviera brazos, si yo tuviera piernas, si yo pudiera hablar, si yo pudiera escuchar, si yo pudiera ver. Y veo que tú tienes todo eso. ¿Eres feliz? ¿Tan no es feliz que me dijo, no quiero vivir? Pues a veces, a veces siento eso. A veces es como que me levanto normal y estoy bien y a veces, porque siento que es como pecado yo sentirme así porque igual tengo como muchas cosas a mi favor. Porque pues yo sé que ella me quiere y todo. La quiere. Le va a explicar. Hay una diferencia entre querer y amar. Es distinto. El borracho quería tener relaciones con la negrita. El borracho. Quería tener. Pero el otro que le dio el mercado, la amaba, que es distinto. Querer y amar es diferente. Se lo explico con un ejemplo. Hace muchos años, estaban peleando un par de viejas. Era una época muy vieja. Utaban túnicas. Anacleta y anaconda. Estaban peleando por un bebé. Usted lo quiere, yo también. Usted lo quiere, yo también. Y se tiraban al suelo. Hasta que llegó un soldado romano a atender el caso. Llegó con todo el armamento moderno. Una lanza, un escudo. Y se rascaba la cabeza. Que no entendía cómo un par de viejas se peleaban por un bebé. ¿Cómo podían ser mamás las dos? Entonces le llevó el caso al rey Salomón. Y luego su maestad. Estoy que no sé qué hacer. Este par de viejas se pelean por el bebé. ¿A quién se lo damos? Y le dijo. Soldado, el caso está súper fácil de resolver. Saque su espada. Yo cuento de unas cinco. Cuando llega cinco, usted parte al bebé por todo el centro. Pero no se le equivocan porque se le toca un pedazo más grande a la una. Después no la aguantamos. A la otra. Uno. Dos. Cuando iba en dos. Una a la otra mujer y tira al suelo su maestad. Es cierto que yo quiero el niño. Pero también lo amo. Déselo a ella. No lo mate. Entonces Salomón dijo. Bingo. Ya sé quién es la mamá. Esta. Porque estaba dispuesta a desprenderse del niño para que nada malo le sucediera aunque ella quedara sin el niño. Entonces. ¿A quién se lo dieron? A ella. Es la diferencia. Entonces ella te quiere. ¿Cómo es que llama esta Zumbambica? Susana de la Torre. Rosana. Susana de la Torre. Y tiene nombre argentino. En Argentina hay muchas Susanas. Y el apellido español. Españolete. A ver, a usted. Vivo con Susana. Cinco. ¿Qué más quiere cambiar o retirar hoy? Me gustaría ser más cariñosa. Quiero ser. Eso sí lo pongo a ser. Vea. Por ello. ¿Sí? Sí, es verdad. Ella me dice siempre que soy así. Que me hable. Yo siempre tengo como. Estoy así. Una fiera. Saca las garras. Le gusta una camiseta que tiene de puma. No, es que ahora le sacamos ese chamuco que tiene adentro. Ese diablo. A lo ritual. Y le hacemos que se vista más alegre. Es que así de negro está como muy triste. Le encanta el negro. No, no, no. La vamos a cambiar eso. El blanco. La vamos a cambiar eso. No, más el negro. La vamos a hacer vestir de colores bien llamativos. Claro. Bueno, da otra vez miedo a quedarme sola en las noches. Y es que esta muchacha trabaja en las noches, ¿o qué? Como que sí, parece. No, lo que pasa es que. Diga la verdad. Yo me pillo las cosas rapidito aquí. O sea, que hábleme con la verdad. Miedo a quedarme sola en las noches. Lo que pasa es que nosotras no vivimos solamente nosotras dos. Porque ella tenía otra pareja. Y entonces venimos con la otra pareja de ella. Estrés. Pero la pareja... Entonces cuando yo peleo con ella... No, un momento. Yo voy entendiendo despacio. La pareja que tienes es hetero o también femenina. Femenina no. Ese triple... Ahí sí está muy raro eso. No hay ninguna de las tres va a ser feliz. ¿Cierto? ¿Qué miedo a quedarme sola en las noches? ¿Puedo ella ser feliz y la otra también? Sí, nosotros hay que buscarle solución porque ese trío no funciona. Siete. Ah, un momentico yo pongo eso. Siete. Susana tiene otra pareja. Que también se volvió mi pareja. ¿No? A ver, entendamos eso. Susana tiene otra pareja. Sí, cuando yo conocí a Susana, Susana tenía otra pareja. Listo, tenía otras. Está bien. Muy bien. Y después terminaron... Entonces ella empezó con él los cuernos a la otra. Sí. Entonces ella me llevó para Argentina. Y ahí en Argentina yo conocí a la mujer de ella. Y la mujer de ella se empezó a fijar en mí. Entonces ella me empezó a, pues, como caer a mí. Ella terminó conmigo y empezó con ella. Sí. Y después ella me buscó a mí y yo terminé con ella. Y eso volvimos a Argentina y ya ellas hablaron las... Ellas hablaron y que éramos las tres. Y desde ahí... ¿Y usted está de acuerdo con eso? Porque si usted está de acuerdo, está listo. Pero si usted no está de acuerdo, no. Pues lo fui aceptando a medida del tiempo. ¿Y ahora se siente mal o ya no? Pues antes sí me sentía muy mal. ¿Pero ya no? A veces siento que no. O sea, a veces sí, a veces no. Dependiendo. A ver, es que los seres humanos somos así de por sí. Sí. Pero no, me siento así que fatal, ¿no? Porque sé que la otra también me quiere mucho. Bueno, me amo. Escalofría en las noches, como aquí en las manos me da un escalofrío. Y la cobija que usted compró, ¿sí está buena? Porque me da la sensación de que la cobija está como muy mala. No. Hay una gruesa muy buena. Sí, yo utilizo una gruesa y me da escalofrío. Susana está burlando de ti. Mírala cómo se burla. Mírala cómo se burla. Sí, la cobija gruesa. Y he hecho uno como cinco cobijas cuando hay invierno. Escalofrío en las noches. A usted lo que tiene que conseguirse es una cobija con orejas. Una mascota. Ella consiguió una mascota, pero no la ahorita ni a ver. Porque es muy cansón. Y no respeta. Muy fastidioso. Nueve. ¿Qué más? Mal sueño. Hay días en los que me pongo que no puedo dormir bien. Las pesadillas. Tengo muchas pesadillas. Mal sueño. Me levanto como cansada. Claro que no me volví a pasar. Pero cuando yo cumplí los quince años, me levantaba llorando. Todos los días, ¿cierto? O sea, yo la empecé a conocer a ella y yo me levantaba llorando. Y yo cuando la conocí a ella me pasó como dos veces. Pero ya me fue quitando como esas cosas. Porque ella era muy... O sea, ella es muy linda conmigo. Pero, un momentico. ¿Usted dio a entender que ella la conocía cuando usted tenía quince años? No. Y usted tenía la diecinueve. Sí, yo tenía diecinueve. O sea, cuando ella tenía quince años, lo tomó como referencia en ese tiempo ya... Me empezaba llorando. Sí, me levantaba llorando. En algunos tiempos. Eso es como la miró y le preguntó que sí es cierto. Como si ella la conociera a quince años. Ah, porque como yo le había contado a ella. Ah, bueno. Diez. Dejar de fumar. Eso sí es importante. Dejar de fumar porque está llenando esos pulmones de hollín, de alquitrán. Sí, y el alcohol. Ups. Y de tomar licor. Y dejar el licor. Eso sí que es dañino. Quiero ser magistrado. No, espere un momentico que ya usted me puso a pensar y sigo preguntando porque yo he escarabado. Prostitución. ¿No ha habido? No. Bueno. Once. ¿Qué más? Quiero ser más hecha para adelante. Para adelante. Échese para adelante. ¿Qué problema tiene? Sí, como más... Dejar la pereza. Esa. Sí, también puse aquí quitar la pereza. Esa. ¿Cómo sabes? Quitar la pereza. O sea, tojas en una. Tener más energía. Sí, eso. Porque a veces yo como que... Terminar más cosas empezadas. Y sí. Y como que no sé qué estudiar. Hacer lo que dice que va a hacer, pero no lo hace. No sé qué estudiar. A ver si nos dimos cuenta al comienzo. Sí. No sé qué estudiar. No, así está. Con los tetras. Me gustaría también demostrarlas, pues, por lo menos a ella. Que yo la quiero, pues, de verdad. Porque a veces yo hago cosas como... Como... Como diferentes, ¿ves? A como... Sí, como demostrarle a ella que yo no la quisiera o que no me importa. Pero sí me importa. ¿Ves? Igual yo también tengo como mis... ¿Cómo se llama eso? Como cuando no... Como las heridas en algún momento, lo que pasó con ella. Que, digamos, me dolieron muchas cosas. Entonces, también tengo como... Me dolieron cosas con Susana. Mucho me dolió. Me parece, disculpa, como neta, muy importante. La parte de tu infancia. Me espero que vas a seguir preguntando. Y lo voy a hacer con un ejemplo. Yo compré un apartamento nuevo. Pues, esto es un ejemplo. Y me fui para allí, a Home Center, que es un almacén donde venden toda clase de cosas, pero no decorar el almacén. Y me fui para la parte de las cocinas. Y estaban vendiendo en promoción un combo de tarros, recipientes para cocina. Y ya venían marcados. Y ya venían marcados. Aceite, sal, azúcar, lentejas, fríjoles, arroz, todo. ¡Guau! ¡Qué juego tan bonito! Está barato. Lo compré. Y llegué y lo puse allá en... ¿Cómo llamaré eso? El aparador... Sí, el aparador. ¿Cómo llamas eso? El aparador. Bueno, el aparador. Ah, eso se veían los tarros espectaculares. Les tomé hasta fotos. Eso hace cinco años. Vaya a ver, y hay unos tarros que están vacíos. ¿Por qué? Porque como ya venían marcados, pero hay cosas de ahí que yo no me gustan. No las compro. Entonces el de lentejas está vacío. El de alcachofas al horno está vacío. ¿Y qué fue lo que pasó? El error fue mío. Comprar tarros que estaban en promoción pero que ya estaban marcados. Si yo los compro sin marcas, sin etiquetas, yo los voy poniendo y voy echando lo que yo tengo. O sea que todo queda utilizado. Es el problema de etiquetas. ¿A cuál etiqueta me refiero? Soy gay. Soy lesbiana. Y entonces, como ya la etiqueta está puesta, da dificultad quitarla o echar otra cosa adentro. A lo mejor ninguna de las dos o las dos no son lesbianas. Simplemente sintieron un afecto en un momento dado por una pareja o por una persona del mismo sexo. Y como la sociedad tiende a poner etiquetas y uno se las cree, se dejó marcar. Y entonces, como ya está marcada, ya le parece que no puede salir de eso. Y resulta que el cuerpo humano cambia. Porque son las hormonas las que determinan o determinan esas supuestas atracciones. Entonces ya empieza a sentir atracción por el sexo contrario y ya empieza a sentirse mal culpas. ¿Y cuál fue el problema? Las etiquetas. ¿No? Píntese la etiqueta. Ni siquiera piense. Es que soy gay. Es que soy lesbiana. ¿No? Hombre, ahora siente atracción. Siente afecto por Susana. Susana siente atracción. Afecto por... Yajaira, ¿listo? Que el día de mañana cambia. ¿Listo? Cambió. Y pueden cambiar porque no tienen etiquetas. ¿De acuerdo? De acuerdo. Catorce. Soy muy nerviosa. Cuando voy en las carreteras me veo mucho nervioso. ¿Qué da miedo que yo maneje? Muy nerviosa. También cuando voy en la moto, que yo manejo, yo soy muy nerviosa. Muy nerviosa. Quince, ¿qué más? Yo siento culpa en algunos momentos. Digamos, yo tomo alcohol hoy y al otro día me levanto como si hubiese hecho un pecado terrible. O sea, horrible. Me siento súper mal. Maravilloso. Eso no lo va a quitar. Eso sí se lo va a dejar. Culpas. Sí. Y a veces cuando... Pues antes cuando estábamos las tres también me sentía muy mal. O sea, sentía como si estuviera haciendo algo malo. O sea, como que no estaba... No sé. A veces cuando llegamos con ella, nos íbamos digamos al motel. Así, también me sentía mal. No podía ni dormir. O sea, no así me siento eso. ¿De pronto ya fue monja? Ahora miramos si se llamó Sor Yajaira. O Sortija. Es un nombre muy común en las monjas. Sortija. Otro muy común, Sorbete. ¿Sorbete? Sí. O Sorprendida. También es otro nombre muy común de monja, Sorprendida. Sorpresa también. Te está gozando. Te está gozando. Ya, es hora de que vaya relajando, mami. Le pago el martillo para que acabe de romper el hielo. Listo, otro punto. Creer más en mí misma. Eso sí. Otro. ¿Quién ha muerto que te haya querido? Abuela, abuelo, bisabuelo. No sé. ¿A quién conoció que se murió? Pues tengo... Se murió un amigo mío. ¿Cómo se llama? La rey David. Murió mi amigo. Y mi abuelo también. ¿Cómo se llama el amigo? La rey David. ¿David? Sí, la rey David, pero le decían cachetón. Cachetón. Pongámoslo como cachetón, que así lo conoces más. Ya me soñó con él. Listo. ¿Y mi abuelo? ¿Cómo se llama? Samuel. Listo, ahora vamos a hablar con los dos a ver qué te aconseja. Porque ellos te conocen más que yo. De pronto, de pronto, doña Fabiola es más poderente que Larry, porque Larry era siempre de una forma de pensar muy superficial. ¿Tú sabes cómo era él? No, pero si ella siente afecto por cachetón. O el abuelo, ahora le aconsejan. Y una cosa es estar aquí, otra cosa es estar ya en la luz, es distinto. Sí, él se murió hace un año y algo. Larry y mi abuelo se murió hace dos años. Bueno, ¿va a ir al baño? Sí, señor. Larry, le voy a poner que se vista más alegre. Usted está muy joven. ¿Qué la ayuda negra? Ay, no. ¿Ay, no? Le voy a poner que se vista de rojo, de azul, de amarillo, de tacones altos. De el sandón. Que se maquille. ¿Cómo quiere que la ponga? Así. ¿Así? Ah, ¿así le gustó? ¿Qué le gusta? ¿Qué le gusta? No recuerdo nada. Maravilloso. Ya lograste lo que llama el estado alfa de la meditación tibetana, que es colocar la mente en blanco. Ahora que tu mente esté en blanco, piensa en cualquier cosa de tu niñez. ¿Qué me lo dices? Yo voy a contar de una a cinco. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cuando eras niña, cinco. Tres. 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 no llega nada a tu mente no maravilloso mi abuelo decía si la montaña no viene a ti entonces ve tú a la montaña si el recuerdo no viene a ti entonces ve tú al recuerdo porque todos tenemos momentos tristes o usted no tiene entonces vea un momento triste y me lo dices ya estás ahí ¿qué está sucediendo? una vez yo estaba con mi mamá y ella se fue yo estaba cumpliendo años y ella se fue y yo la seguí ella estaba en el taxi y yo la seguí y cuando ella me vio se devolvió y me pegó con con agua fría de la nevera y me quitó la ropa y me dio con cable yo quiero hablar con ella permítele que se exprese a través de tu mente ya Marta Cecilia me está sacando la piedra voy a contar de una a tres y cambias uno, dos, tres Marta Cecilia ¿es verdad lo que me está diciendo la niña? sí hipócrita tú y yo sabemos para dónde ibas ¿por qué? te dio pena que te viera la niña pero no es que te dé pena ¿por qué la castigaste? si tú sabes y yo sé lo que ibas a hacer y la castigaste como si fuera un animal y es tu hija la humillaste y todo porque se dio cuenta de lo que ibas a hacer porque más bien no se te guste con razón decía mi abuelo con mamás así ¿para qué enemigos? si usted no quería tener la niña ¿para qué la tuvo? porque ella me tiene que hacer caso no, me tiene al contrario es usted la que tiene que ser amable con la niña porque fue usted la que la trajo a este planeta y en el artículo 18 del código penal colombiano muy claro dice que la madre deberá dar a la niña todo lo que ella necesite hasta que sea mayor de edad o sea hasta que tenga 18 años y usted no ha cumplido con ese mandamiento del artículo 18 del código penal y si un abogado se entera de eso mejor dicho hasta cárcel le puede dar pídale perdón a la niña ¿cómo que no? si usted sabe que obró mal pregunto ¿para qué le bajó los pantalocitos a la niña? si le quería castigar le puede castigar por encima de la ropa ¿para qué la tenía que humillar? ella me tiene que hacer caso tiene no muéstreme algún artículo donde diga que ella le tiene que hacer caso ella no es suya ella es un espíritu que también tenía que venir aquí al planeta cumplir una misión y usted lo único que proporcionó fue ese cuerpo pero ese cuerpo no le da derecho a hacer lo que usted está haciendo con la niña tiene olvídese vea es que ya ni a las fieras en los circos les pueden pegar ni a los leones ni a los tigres ni a las panteras está prohibido con mayor razón a la niña ¿usted tiene más hijos? no pues siquiera no tiene más con una que tiene sufriendo con eso basta ¿qué tal que fueran más? definitivamente usted no debe haber sido mamá cuénteme la verdad ¿usted tuvo la niña con amor? ¿o la embarazaron a usted simplemente en una de esas salidas? no me diga mentiras Marta decíla porque me la pillo ¿usted pensó en tener la niña? ¿o fue un accidente? fue un accidente accidente eso me imaginé fue un accidente muy lindo un regalo que te estaba enviando el universo ¿cómo ve que usted no aprovechó ese regalo? ¿entonces le pide perdón a la niña? pídale perdón usted sabe que se equivocó o llamamos un abogado que resuelva esto artículo 18 del código penal colombiano donde muy claro dice que la madre debe dar patria potestad con amor a la hija hasta que tenga 18 años y yo veo que usted le está dando eso al contrario le estuvo dando fue mal ejemplo le pide perdón a eso si es bonito entonces pídale perdón la jaira le perdonamos eso y un poquito más sí entonces perdonemos eso y un poquito más fuera en ese espacio que acaba de quedar libre coloca algo bonito agradable puedes poner una miñeca virtual bien bonita la más linda que te imagines o puedes poner una playa o un arco iris o subida a un árbol o montando en columpio o en bicicleta ¿qué quieres colocar? montando en columpio ah una maravilla entonces disfruta ese columpio gózalo y ahora con esa alegría columpiada ve profunda a otro momento en el momento en que te sentiste mal ya estás ahí ¿qué está sucediendo? ¿qué está sucediendo? cuando mi mamá no me llamaba cuando mi mamá no me llamaba cuando mi mamá no me llamaba ¿y tú estás dónde? ¿y tú estás dónde? en la Argentina ajá quiero hablar un momento con tu mamá Marta de Cilia ¿dónde está tu hija? en la Argentina ajá ¿y sabes qué está haciendo tu hija ya? con Susana y Ávila ¿y tú sabes que tú sabes de esa relación? sí listo ¿y qué opinas tú de esa relación? ella sabrá ella sabrá bueno por lo menos dijiste algo sensato ella hace su vida decide su vida ella está grande y es inteligente hablando de eso hablando de inteligente ¿tu hija es fea o es linda? es linda ¿es inteligente o es tonta? ¿tonta? ahí sí no estamos de acuerdo en la primera parte sí en la segunda no ¿por qué dices que tu hija es tonta? porque no piensa como yo ¡ah! qué interesante o sea que según eso tú eres inteligente qué maravilla qué ego tan grande el que tienes qué soberbia ah no usted con esa autoestima tan alta la tiene más alta que la torre infiel de París o sea que todos los que piensan como yo son inteligentes los que no son tontos ¿quién te enseñó esa lógica Marta de Silvia? ¿la vida? la vida pues la vida le ha enseñado otras cosas a tu hija y me parece inteligente o sea que también le pides perdón por eso a tu hija por ese ego tan alto ¿no? ¿cómo que no? si usted está dando mal ejemplo con esa vanidad con ese ego vamos pídale perdón ¿ya lo pidió? ajá ¿y a Jaira le perdonamos también eso? sí aprovechemos que en toda la galaxia se está celebrando el día galáctico del amor y del perdón les perdonémosle también eso Marta de Silvia ¿qué más quieres que la niña te perdone? ¿qué más? 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 Bueno, entonces Marta Cecilia me despido de ti porque voy a continuar el proceso con tu hija, la par del universo te acompaña siempre, déjame con Yahaira, ahora Yahaira ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal ¿Qué encontraste? Nada Entonces busca a ver si encuentras algún momento triste, escarpa profundo por todos los rincones ¿Qué encontraste? Una vez Un primo me pegó Y un mamá lo defendió a él ¿Qué edad tenía el primo, más o menos? 24 ¿Y qué edad tenías tú, más o menos? 17 Ok, ¿cómo llama tu primo? Le dicen Neo ¿Leo? Neo Neo, quiero hablar con Neo Uno, dos, tres, cambia Neo, ¿tú le pegaste a tu primita? Sí Porque si, si usted está más grande que la niña y usted tiene más fuerza, ¿cómo así que le pegaste? ¿Qué pasó? ¿Qué le hiciste Neo? Neo ¿Le pegué? ¿Con qué? Con la mano ¿Accidentalmente o con alevosía premeditada negativa? Alevosía Mal hecho, mal hecho Usted tiene más fuerza que la niña ¿Dónde le hubiera un mal golpe qué? No me importa Ah, no le importa, ¿cómo que no? Si es su prima Tiene los mismos genes Tiene la misma abuela No ¿Le pide perdón usted también a la niña? No No Mientras decide si le pide perdón, le voy a dar dos preguntas ¿Tu primita es fea o es linda? ¿Es fea o es linda? Es linda pero tiene el cuerpo feo Ay, vea, quítale el pero Usted me hizo acordar el otro día que me invitaron a una comida, a una cena Unos amigos Esa familia se pasó todo el día preparando la cena A lo mejor Y cuando ya terminamos la cena Me preguntaron Aurelio, ¿cómo le pareció? Yo le dije Estaba súper, estaba espectacular Qué cena tan buena Pero Se le fue la mano en la sal No, ya con ese pero Usted no se imagina la cara que pusieron Les dañé la noche Todo por un pero Sí, ella es muy linda pero No, quítale ese pero Eso se ve como un mosco en un vaso de leche Puede decir, es muy linda pero también es muy inteligente Y ahí sí le permito ese pero Entonces lo cambiamos así Eso sí es bonito Y ahí sí puede poner el pero como lo quiera poner Es muy linda pero también es muy inteligente Eso sí es bonito Y a su prima le va a gustar escuchar eso Y a Jairita Ahora que sabes la opinión que tiene tu primo De que eres muy linda pero también muy inteligente ¿Le perdonamos ese golpe? No Ay, eso ya pasó Vea, los luchadores de Lucha Libre en México Se dan golpes todas las noches Estrellita Veloz contra Zorro Contra el enmascarado de la muerte Contra el enmascarado de plata Y se dan golpes Y el ring suena Y golpean así por todas partes Y después cuando suena la campana Terminó la pelea Y todos se abracen Nos fue muy bien esta noche O a la mañana También venga bastante público Ese golpe ya pasó Mira la opinión que él tiene de ti ¿Te lo perdonamos? A lo mejor es que ve muchas de esas peleas De lucha libre mexicana Donde pelean el chamuco rojo Contra El El que pudiéramos El lucifer africano Y todas las noches Se dan golpes Y el público Los gritos Las campanas Entonces perdonamos A ese primo Qué bregada decir que sí Tienen las mismas letras que no O sea que gasta El mismo esfuerzo mandibular Para decir no Que para decir sí Es que él es un hombre Y usted es una mujer Sí Perfecto Y yo pregunto ¿Él es bien educado? No Ah Y usted me dio la razón Un hombre mal educado ¿Qué puede hacer? Dígame la verdad Entonces perdonamos A ese mal educado Bueno Eso sí es bonito Entonces perdonemos Ese es un bambico Mal educado Ahora en ese espacio Que acaba de quedar libre Puedes poner cosas bonitas Felices Positivas Vea Usted me cayó bien A usted le siento Buena energía Buena vibración Le va a dar un regalo Lo más hermoso Que usted se puede imaginar Una foto que me tomaron A mí en la playa Vestido de sirena Sentado en una piedra Si le gusta La regalo Porque usted me cayó bien Que me ve chistoso No es que se ve chistoso Oiga Los turistas Se hacían selfies Conmigo ahí de fondo Hacían hasta fila Para tomar las fotos Y usted me cayó bien Yo la regalo Y la autorizo Para que la mande a ampliar Y le regale una copia A Susana Bueno En fin Yo la regalo Y cada que quiera Reírla Mira Bien Entonces ahora Con esa alegría Flor de piel Ve profunda A otro momento En el que te hayas sentido mal Ya estás ahí Sí ¿Qué encontraste? Susana ¿Con Susana? ¿Qué te hizo esa zumbambica? A ver si le quitamos La foto que le regalamos Donde estoy de sirena Dígame a mí ¿Qué le hizo yo la regaña? ¿Por qué está llorando? Le bajamos los pantalones Y le pegamos con un cable Si usted me autoriza Yo lo hago ¿Qué hizo? Hizo el amor con Con Evelyn Hizo el amor con la otra ¿Estás segura? ¿De qué hizo el amor? ¿Estás segura de eso? ¿O hizo el sexo? No Sexo Ah Eso sí es distinto Me hizo asustar Me puse hasta rosudo Carne gallina Y las escuché Las escuché Cuando recién llegué A la Argentina Cuando recién llegué A la Argentina ¿Y por qué la escuchaste? ¿Lo estaban haciendo muy duro? Las próximas veces Hay que decirles Que lo hagan más pasito Pero miremos Que eran Ellas en ese momento Vamos a mirarlo juntos Porque hay dos maneras de ver Abrelo ¿Cómo así que hay dos maneras de ver? En la primera Las miro con los dos ojos Y en la segunda Cierro uno No No Pero yo le explico con un ejemplo Está lo que llama La manera Subjetiva Y la manera Objetiva Abrelo Dice ¿Qué es? ¿Qué tiene uno que hacer? Pues bien Se lo explico He colocado una caja En el suelo Y le he pedido A tres personas Que me digan Cuánto pesa La primera se acercó Levantó la caja La moví así Para arriba y para abajo Y dijo Abrelo Le pongo seis kilos Y volví La puso en el suelo La segunda persona Se acercó Levantó la caja La movía para todos los lados Y me decía Abrelo Yo soy muy bueno para calcular Esta caja pesa Cuatro kilos Y medio Como puedes ver Tenemos dos visiones Subjetivas distintas Subjetivas Porque es de sujetos El sujeto A Y el sujeto B Llegó el tercero Levantó la caja Y la llevó A una báscula Que yo tenía ahí cerca Y mirando el indicador De la báscula Dijo Pesa exactamente Cinco kilos Trescientos cincuenta gramos Como puedes ver Todos tres Están en desacuerdo Pero solo uno Tiene el dato real El objetivo Lo que realmente Marcó la báscula Pues bien Ahora que tenemos que hacer Con Susana Entonces la levantamos La movemos así Para arriba y para abajo A ver cuánto pesa No Entonces la pongo En una báscula Tampoco Se lo voy a explicar Vamos a imaginar Que tú tienes Visión de rayos X Como la de Superman Y vamos a mirar A esas dos zumbambicas A ver qué vemos Pero con la visión De rayos X Observa si tienen esqueleto Cada una Doscientos seis huesos O sea Que ahí estás viendo Cuatrocientos doce huesos Si los quieres contar Cuéntelos Cuatrocientos doce huesos Y pesan aproximadamente Cada esqueleto Diez kilos Como hay dos Veinte kilos de hueso Observa si tienen por dentro Una tripa larga Toda enredada Llena de aguamasa Claro Es el intestino delgado Y están haciendo la digestión Observa si más abajo Tiene una tripa gruesa Gruesa Que se llama colon Llena de caca por dentro Claro Es que son seres humanos Observa si tienen orines En la vejiga Claro, claro Mira si tienen mocos En la nariz Entonces sí Ya sé Ahora ya entendí Entonces están haciendo el amor Dos esqueletos Forrados en piel Siete metros de tripa intestinal Métro y medio de colon Dos libras de caca Veinte centímetros cúbicos de orina Dos gramos de mocos Están haciendo el sexo Yo pregunto Vale la pena que te sientas mal Triste Porque un par de esqueletos Cuatrocientos doce huesos Como son dos Entonces son cuatro libras de caca Cuatro gramos de mocos Catorce litros de sangre Cuatro metros de piel Porque cada una tiene dos metros Aproximada Pregunto Vale la pena que te pongas triste Estoy de acuerdo con usted Ya somos dos los que pensamos igual Yo pienso lo mismo que usted No vale la pena ponerme triste por eso Entonces me entrega esa tristeza Ahora la retiro Sí Retiremos eso Cantando o barriendo Tristezas que se van Bellas tristezas viajeras Tristezas que se van Canto tan bonito Porque muchos dicen que canto como sirena Tristezas que se van Se van, se van Tristezas que se fueron Cantan Observa si salieron por completo Y no para volver a cantar Eso sí ve que bonito Entonces en ese espacio Que quedó libre Que vamos a colocar Le regalo otra foto Una en la que estoy bailando ballet Con el tutú blanco Y las zapatillas de punta Oiga, qué belleza Esa foto me la tomaron En el escenario De Bellas Artes Estaba el teatro lleno de público Y cada que yo daba giros Hacía el escenario Casi se quería morir de la risa Y yo no entendía por qué Si yo estaba bailando muy bien El lago de los cisnes de Tchaikovsky Cuando llegué a la casa Me di cuenta por qué reían Cuando yo daba vueltas Se me había olvidado Afeitarme las piernas Si a esa foto le gusta La regalo también Porque usted me cayó bien No me gusta Esa no Tengo otra en la que estoy vestido De Tarzán El hombre mono Con pantaloneta Así como con bermudas Subido en un árbol Conchita La chimpancé Si le gusta La foto la regalo Mire qué musculatura Ya vi que esa de Tarzán le gustó Yo la regalo Y cada que si quiera reírla Mira Para que vea un hombre Bien corpulento Bien musculoso Y observe que estoy con Chita La chimpancé al lado Ponemos al lado A Susana En vez de Chita Eso pongamos a Susana Al lado en vez de Chita Eso quedó espectacular Título de la foto La bella y la bestia Listo Se queda con esa Vendré regalo esa Ahora busca profunda A ver si encuentras Algún otro momento triste ¿Verdad? 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 ¿Encontraste algo? Ahora busquemos a ver si encuentras miedos. ¿Qué encontraste? ¿Qué encontraste? Nada. Entonces llegó el momento de hablar con el abuelo Samuel o con Cachetón. Ninguno de los dos ha muerto. Lo que murió fue el cuerpo que ellos tenían, porque ellos tenían cuerpo, pero no son cuerpo. Y la comunicación ahora con el abuelo o con Cachetón será espiritualmente, intuitivamente, telepáticamente a través de tu mente. Saluda al abuelo y pregúntale cómo está. ¿Qué te digo? Nada. Entonces saluda a Cachetón. ¿Qué te digo? Nada. Te voy a mostrar cómo es la comunicación. Te voy a hacer algunas preguntas y no me respondas. Yo te diré cuándo hacerlo. ¿Cómo te llamas? ¿Yo? Sí, pero no me respondas, porque te voy a mostrar cómo es la comunicación con el abuelo o con Cachetón. ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde naciste? ¿Con quién vives? ¿Te gusta Argentina? Ahora sí, te pregunto y me respondes. ¿Pensaste las respuestas? Perfecto. Ahora sí, pregunta al abuelo Samuel que si él está bien. Ya sabes cómo te va a responder. Abuelo Samuel, ¿estás bien? Sí. ¿Tu nieta Yahaira es fea o es linda? Ya me contestó, ya escuché. ¿Es inteligente o es tonta? Inteligente. Entonces dígaselo a su nieta que a ella le va a gustar escucharlo. Dígale que es linda y que es inteligente. Abuelo, ¿qué más cosas positivas le ves a tu nieta? Su corazón. Su corazón, los sentimientos. Abuelo, tú conoces a Yahaira mucho más que yo. ¿Qué consejo le quieres dar a tu nieta? Que crea en ella. Que crea en ella. Abuelo, ¿me ayudas con eso? ¿A fortalecerle su confianza, su seguridad, el amor por sí misma? Tú conoces a tu nieta, le conoces todas las fibras. ¿Me ayudas? Estas Dubias. Eres. ¿Me ayudas con eso? ¿Me ayudas con eso? ¿Me ayudas con eso? ¿No? Abuelo, ¿cómo vas? Bien. Abuelo, te voy a pedir otro favor. ¿Estás en la luz? ¿Sí o no? Ya me la estoy pillando de que no estás todavía en la luz, abuelo. O sea que tú también estás necesitando ayuda. Abuelo, ¿qué te quieres perdonar? Hice cosas malas. Hice cosas malas. ¿Tu nieta lo sabe? No. No. Teniendo en cuenta, abuelo, que tú eres un espíritu que vino a trascender, a aprender, a reparar faltas de un pasado, ¿te perdonas por eso? Sí. Entonces, abuelo, perdónate. Y no te pido más favores porque tú te tienes que perdonar y trascender a la luz. Entonces, me despido de ti, despídete de tu nieta. Adiós. Ahora quiero hablar con Cachetón. Cachetón. ¿Estás bien? ¿Estás en la luz? No. O sea que tú también tienes que perdonar algo. ¿Qué te quieres perdonar, Cachetón? No. 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 La mala vida que lleve Lleve mala vida Entonces, cachetón, perdónate para que puedas trascender a la luz Perdónate tú también Y me despido Para que sigas tu evolución, tu proceso Vete en paz Quiero hablar con Jairo Jairo, ¿estás bien? Sí ¿Estás en la luz? Sí Listo, ahora sí ya encontré al que necesitaba Pero necesito ayuda para tu hija Y comienzo por las dos preguntas que ya le he hecho a todas ¿Tu hija es fea o es linda? Linda Linda, inteligente o tonta Entonces díselo Que a ella le va a gustar escucharlo Segundo punto Quiero que examines, aprovechando que estás en la luz Todo el cuerpo de tu hija Desde el extremo de los pies hasta la cabeza Y me digas si espiritualmente está blanco o hay algo oscuro en tu hija ¿Está blanco? Está blanco Ahora, vuelvelo a observar con esta luz del universo Y observa si se puso más brillante o si oscureció ¿Listo? ¿Se oscureció o se puso más brillante? Igual Igual, está bien Bueno Jairo Veo que tú te tuviste que ir ¿Qué le quieres decir hoy a tu hija? ¿Qué le aconsejas? Que siga adelante Que siga adelante Entonces, ayúdame con eso Pégale un empujón a tu hija ¿Qué más? Que los seres la aman Los seres la aman Entonces, díselo Para que ella se sienta a partir de hoy La mujer más amada de todas ¿Listo? ¿Qué más quieres? Ayudarle a cambiar hoy a tu hija La inseguridad Listo Entonces, cámbiale también eso Dale bastante, pero bastante confianza a tu hija La confianza libera de miedos La confianza libera de angustias Tanto libera la confianza Que hay presos que salen de la cárcel La confianza ¿Listo? ¿Algo más Jairo? ¿Algo más Jairo? Que la amo Que la amo ¿La quiere abrazar? ¿Te ayudo? Entonces abraza a tu bebé Que está grande, sí Pero es tu bebé Abrázala ¿Qué más Jairo? ¿Chai? ¿Qué más Jairo? ¿Algo más Jairo? ya Jaira ¿cómo te sientes con ese abrazo? bien super mira que si había gente que te ama y recuerda libre retira las etiquetas que tengas todas cero etiquetas ¿o quieres dejar alguna? no, no, quite todas esas etiquetas que eso amarra eso encierra a ellos le paso el liberador de etiquetas el quitador de pegante a ver, apliquemos el barzol espiritual para quitar ese pegante que tenía la etiqueta la pegatina cero pegatinas listo ya ¿cómo quedó? bien espectacular super libre ¿hay algo más que quieras cambiar o retirar hoy? aprovechando que en pocos minutos vas a comenzar tu vida nueva sí la pereza así tienes razón ¿retiramos a Teresa la pereza? sí a eso, retiremos a Teresa la pereza le cancelamos el contrato ya no más relaciones con Teresa la pereza la retiramos barriendo cantando cantando perezas que se van bellas perezas viajeras perezas que se fueron tan, tan observa si salió por completo y no para volver a cantar sí eso sí es bonito entonces vamos a colocar donde estaba Teresa la pereza amor mucho, mucho amor ¿listo? ahora con todo ese amor con toda esa energía esa vitalidad que estás sintiendo ¿qué hacemos con aquellas ideas que hubo hace un tiempo cuando pensabas que no querías vivir más en este planeta tan lindo? ¿retiramos eso? ¿cantando o barriendo? cantando bueno pues yo barro y usted canta a Galapés no sé cantar ¿y usted cree que yo sé cantar? si yo sé que muchos me han dicho que yo canto muy bonito pero yo sé que no es tanto si yo que sé que es por adularme y yo tampoco canto bonito ¿no? entonces yo barro y usted canta a Galapés eh se van las cosas feas tiene que terminar de cantar porque mire donde llevo la escoba mire todo lo que me falta todavía te van las cosas feas 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 se fueron tan tan observa cómo quedó bien una belleza entonces ahora si estás lista para regresar y comenzar desde ya a disfrutar el resto de tu vida como la negra más feliz de todas las negras sí eso sí es bonito entonces prepárate que vamos a regresar ubícate en ese paisaje que tanto te gusta en esa playa y yo voy a contar de una a cinco con cada número vas tomando el control consciente de tu mente y tu cuerpo muy feliz de esta experiencia más feliz que en alumbril bajo la lluvia uno te sientes liviana te sientes ligera como una pluma sevillana en primavera dos sigue regresando olvida todo lo que vas a olvidar para el bien de esa vida nueva que hoy decidiste comenzar tres cuatro preparada que va a despertar la más feliz de las contentas sin ningún dolor sin ningún cansancio emocionadamente alegre cinco despierta que vas a despertar bien ¿qué? 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 hola ¿cómo te sientes? oiga, le hace una pregunta ¿usted qué opina de las sirenas? ¿de las sirenas? sí ¿cómo le parecen las sirenas? bonita ¿sí? ¿y qué opina de Tarzán? ¿está lindo? el rey de la selva ¿te parece lindo? bueno ¿qué recuerdas? ¿de qué? es que estábamos haciendo un ejercicio de exploración psicoemocional analítica para determinar si tú eres sensible al transhipnótico y yo ya hice el ejercicio entonces quiero saber qué recuerdas para que comencemos la hipnosis claro, hasta que pudiera descansar un momentico o al baño y comenzamos ¿qué recuerdas? pues, todo lo que me decía ¿qué? no, yo que estoy mirando a ver qué recuerda ¿cómo se siente? bien ¿qué quisiera usted cambiar hoy en su vida? para ver si justifica la hipnosis pues, los pensamientos esos pensamientos malos a ver un ejemplo de un pensamiento malo pues, esas ganas de no vivir ¿y siente que tiene ganas de no vivir? no entonces, que lo va a sacar una cosa que no tiene adentro o las tristezas que me dan así como de vez en sin razón alguna mira a ver si en este momento tiene alguna tristeza no entonces, ¿cómo le saco algo que no tiene? por lo que yo estoy viendo no necesita hipnosis a ver otra cosa piense bien escarbe a ver ¿qué encuentra? para aprovechar que está aquí ah, los cigarrillos ah, eso sí eso sí, vale la pena la hipnosis entonces vamos a hacer la hipnosis ¿quiere descansar? ¿o empezamos? quiero ir para el baño vaya pues al baño ahora tiramos entonces vamos a comenzar mírame a los ojos profunda profunda baja baja profunda muy profunda cada vez más profunda ahora te voy a contar algo del cigarrillo unos campesinos cultivan las plantas y cuando las hojas están grandes las del tabaco las cortan y van haciendo un arrume con ellas una pila para que se sequen al sol y esperando que llegue alguien en un camión a llevarse eso para la picadora pero usted sabe que en todas partes hay cucarachas y las campesinas son grandes hacen el nido entre las hojas de tabaco la cucaracha queda en embarazo y le sale un huevo grande por la cola largo cafecito y para que su huevo no se confunda con los huevos de otras cucarachas ella vomita una baba pegajosa y la pega debajo de la hoja y allí pone el huevo los huevos de las cucarachas quedan pegados usted los ha visto pero cada cucaracha conoce su vómito o sea no se confunden los huevos ratas ratones por todas partes hay la rata y el ratón hacen la ratonera entre las hojas de tabaco la rata es femenina por lo tanto tiene el periodo y a donde derrama esa sangre ahí mismo quien dijo que las ratas tenían normas de urbanidad ninguna queda en embarazo se le sube la fiebre tiene vómito diarrea y orina y a donde orinea caquea y vomite a todo eso en trasla del tabaco a donde más va a ser nacen ratoncitos pero como la alimentación es tan mala deficiente tabaco muchos se mueren se pudren le salen gusanos ratónicos a los ratoncitos se les desprende el pipí se les cae la piel y todo eso va quedando ahí entre las hojas del tabaco llega alguien en un camión a llevarse eso pero lleva rato manejando usted me entiende tiene una necesidad fisiológica apremiante corre y se esconde detrás de la ruma de las hojas de tabaco oiga esa mierda salió hasta con silbido toda afétida bueno y con que se limpió donde va a sacar papel de tocador se limpió con lo que estás pensando con una hoja grande de tabaco bueno y que hizo con la hoja apenas limpió que iba a hacer la tiro a la rum él sabe que ya se va a llevar eso para la picadora ya la pican todo eso pues ya lo sabes ese cigarrillo está hecho con picaduras de hoja de tabaco picaduras de alas de cucaracha pipí de ratoncito caca del camionero yo tengo aquí un cigarrillo lo voy a encender para que recordemos a que huele eso y esos huevos de cucaracha cuando pasan por las máquinas picadoras los aplastan y eso sale una cosa blanca babosa como creme dientes pues bien vamos a recordar a que huele toda esa porquería pues no se haga vomitar aguántese no se os caigan ganas de vomitar eso entra por las fosas nasales se va a las vías respiratorias se pegue las paredes y ese olor se le cae a uno hay pegado gas asqueroso ¿cómo le parece? feo no, feo, horrible yo estoy que me vomito asqueroso gas afortunadamente tomaste una decisión inteligente muy inteligente terminó esa porquería a partir de hoy eres libre para disfrutar tu dinero tu salud tu bienestar libre libre a partir de hoy comienza a ser ejemplo para muchos ya dicen ¿se acuerda de Yadira? de Yajaira porque es que algunos te confunden el nombre pues esa vieja dejó eso otros dicen esa belleza ya no fuma más lo logró y te empiezan a poner como ejemplo hágale que usted es capaz si esa colombiana lo logró usted también puede qué bonito ya empieza a ser ejemplo para muchos ahora te voy a hablar algo del licor allá en la fábrica tiene unos tanques grandes de acero donde almacenan todo ese licor y hay unos guardias unos vigilantes unos ronderos que permanentemente están visitando los tanques dando vueltas para evitar que se suban animales porque ese olor al licor los atrae pues resulta que le han estado celebrando la noche anterior el cumpleaños a Pancho uno de los vigilantes y los familiares trajeron comida típica de diferentes regiones ajiaco santafereño empanadas bayunas fríjoles antioqueños con garra mondongo oiga y esa revoltura le cayó mal por la mañana cuando se iba a ir a trabajar ese estómago le daba vueltas y la esposa dice que para que se compusiera le hizo tomar aceite de hígado de bacalao y usted sabe lo que es eso eso huele como a pescado podrido él se lo tomó pero fue peor cuando estaba en la fábrica cuidando los tanques se le ha venido a Pancho tremendo vómito diarreico no se sabía por donde botaba más si por arriba o por abajo oiga y eso cayó al tanque y eso daba vueltas así en la superficie como una espuma babosa claro unas cucarachas sintieron el olor y se subieron y Pancho no las vio que las iba a ver como estaba enfermo y cayeron allá y cuando esos animalitos caen patas arriba no se pueden poner patas abajo y cayeron patas arriba desesperaditas movían las alas las patas pero fue peor se hundieron una rata que sintió la algarabía se subió y como ese de cero es tan liso se revaluica allá ese licor ella sabe nadar y nadaba desesperada dando vueltas viendo a ver cómo salía pero cuál salía ya bien mojada con el licor iba a subir por el tanque pobrecita también se ahogó y se pudrió allá adentro pues ya lo sabes cada que sientas el olor a licor o veas a alguien tomando licor te va a venir inconscientemente a la mente la imagen de Pancho allá con ese vómito diarreico la imagen de las cucarachas y la rata gas afortunadamente hoy tomaste una decisión inteligente terminó esa porquería ya no más eres libre libre y ya comienzas a ser ejemplo para muchos ahora sí mi belleza ejemplar porque ya eres una belleza ejemplar prepárate que vamos a regresar voy a contar de uno a cinco y abre los ojos emocionadamente alegre poderosamente feliz muy contenta al llegar a cinco uno eres libre y estás feliz dos va a despertar la más linda más inteligente de todo el planeta tres cuatro preparada cinco ¿cómo te sientes? bien a no súper espectacular la pregunta que le hago a todas las libres felices a todas las que son ejemplo ¿permites compartir la experiencia? ¿y si la cubro con cuadritos que no se vea? no yo la tapo la pixelo sirve para otras personas para que ellas también logren lo que usted logró hoy no se mueva vamos a suspender la grabación entonces relaja tu cuerpo aflójalo mírame los ojos profunda profunda baja baja profunda cada vez más profunda 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 cada vez más profunda ahora viaja profunda por el universo por el tiempo tú eres espíritu y no hay fronteras puedes ir a otra época a otro lugar otra gente otro cuerpo hombre mujer o extraterrestre no hay límites no hay fronteras viaja profunda a donde tu espíritu te lleve puede ser un lugar abierto o un espacio cerrado de día o de noche observa el lugar como es observa la época si es vieja o reciente no veo nada no veo nada yo tengo un amigo que es ciego nunca ha visto nada pero él sabe dónde está él sabe qué siente siente allí si hay frío o calor siente cómo es el lugar siente cómo eres allí y me dices lo que está y me dices lo que está sintiendo siente si es un espacio abierto o un lugar cerrado siente si es una época vieja o reciente o reciente imagina imagina voy a contar de unas cinco y me dices eso que estás imaginando uno dos tres cuatro cinco hay unas casas hay unas casas y abajo hay el mar abajo está el mar veo eso y te sientes bien allí sí allí sientes que eres hombre o mujer qué sensación llega ninguna solo veo eso y te sientes bien allí sí entonces aspira toda esa energía que allí te rodea siéntela por todas tus fibras consideras que esa época es vieja o reciente qué imaginas ni tan vieja ni tan reciente ni tan vieja ni tan reciente te disfrute esa época disfrute ese lugar gózalo i 후로 i a más me bien sí Aspirallito a esa pasible energía que te rodea Y siente como una sensación maravillosa de bienestar Recorre todo tu cuerpo Todo Ahora voy a contar de uno a tres Y con cada número iré pasando mi mano por tu cabeza Llevándome el dolor que antes había Al llegar a tres daré un golpecito acá en tu hombro Y despertarás sin ningún dolor, sin ningún malestar, sumamente feliz Uno, está saliendo, está saliendo, está saliendo Dos Sigue saliendo, sigue saliendo Va saliendo Preparada que va a salir por completo Y despertará sin ningún dolor, muy contenta Preparada Está saliendo, está saliendo, está saliendo, está saliendo Está saliendo, está saliendo Tres, salió Salió ¿Cómo te sientes? Bien ¿Qué sensación tienes? Estoy tranquila ¿Y qué sientes al ver esa zonpambica? ¿Quién? Ah, esa zonpambica, ¿qué sientes? Amor Entonces vamos a suspender ya la película Para darte la copia Para la agenda de cursos que dictaremos sobre hipnosis introspectiva Y las citas para consulta Visita nuestro sitio aureliomejia.com Allí puedes ver todos los datos y los nombres de las personas de contacto Para agendar tu cita O tu espacio en uno de los cursos que dictaremos en diferentes partes del mundo Y las citas para consultar tu cita